Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Al parecer vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime el coche de todo A los cuantos truños Ella me cambió por unas conredas Hoy quiere volver que se vaya a la vida Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Al parecer vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo